¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y sí, estamos junto a Dani! ¿Qué? ¡Junto a Pancra! ¡Ayuda! ¡No puedo salir! Te dije que era una pegatina, que no te pongas allí. ¡Qué tonto! ¡Eres un tonto! ¡Toma esto! ¡Eres una tonta! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Amigos! ¡Te vas a pegar! ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya traje para despegarlos un Hulk. ¡Vámonos! Oye, sí es cierto, es un Hulk. A ver... ¡Está bien chido! ¡Allá hay muñecos! ¡Miren! Oye, estamos como que parecemos los de Toy Story, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Somos Toy Story, es verdad! ¿Dónde está Andy? ¡Uy! ¡Estamos pequeños! ¡Oye, está bonito! ¡Míralo! ¡Ya! ¡Pancra! ¡Ven aquí! ¡Salta! ¡Que no puedo salir! ¡No, no tienes que saltar! ¡Salta! ¡Salta! ¡Sáltale! ¡Sáltale! ¡Járalo! ¡Hay que jalarlo! ¡No acúdelo! ¡Ya acúdelo! ¡Dale la mano! ¡Dani! ¡Járalo! ¡Dale la mano! ¡A ver! ¡Déjame entrar por él! ¡Y listo! ¡Ya entré por él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, pero también me jala! ¡Suéltese a este joven! ¡Ay, no! ¡Pero no puedo soltarme! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Sólo solten! ¡Sólo salten! ¡Ya! ¡Salta! ¡Salta! ¡Que ya estoy saltando! ¡Ya casi! ¡Sigue saltando! ¡Sigue saltando! ¡Sigue! ¡Sigue saltando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue saltando! ¡Ay! ¡Listo! ¡No! ¡No se vuelvan aptos! ¡Mira otra vez se va a poder! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No te tienes a la pegatina! ¡No te tienes a la pegatina! ¡Mi pierna se quedó enganchada! ¡Morita! ¡Dani! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Mamada cadena! ¡Eh! ¡Miren! ¡Miren este Hulk! ¡Miren! ¡Eh! ¡Amigos! ¿Ya vieron? ¡No! ¡Calla ya! ¡Yupi! ¡Mira! ¡Es una mona china! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero si es Thor! ¡Esperate que yo me quiero lanzar por aquí! ¡Woo! ¡Mira! ¡Y está el de tra... ¡Ayú no! ¡La pegatina! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano otra vez! ¡Dame la mano otra vez! ¡Sala! ¡Sala! ¡Dani! ¡Salta! ¡Dame! ¡Sala! ¡Dame! ¡No a la pra ver! ¡Muchas gracias! ¡Tenga! ¡Darte pegado por favor! ¡Ya! ¡Pero no fue mi culpa! ¡Oye! ¡Mira! ¡Este es el de... ¡Capitán América! ¡Mira! ¡El de Transformers! ¡Ah! ¡Mira! ¡El de Transformers! ¡Chicos! ¡Ustedes que están viendo el video! ¡Dígan en los comentarios! ¡Cuántos Avengers encontramos en todo este video! ¡Va! Creo que... ¡Cuatro! Hay tres, no, hay tres hasta aquí Hay ocho Vamos a Capitán América Sí, sí, sí No lo digas para que adivinen ellos No lo digo para que adivinen Soy el genio Mira Morita Mira aquí hay una sección de fotos Muy bonita Esta imagen me recuerda a la canción ¿Dónde estás? Ya, Morita Un carrito Vámonos, vámonos, vámonos Avance, avance No enciende, no enciende Ay, ¿pa' qué entonces? Ya te empujo, te empujo No, no se puede tampoco A ver, para la izquierda Para la derecha Mira, allá al fondo hay algo Allá al fondo hay algo, hay algo verde ya A ver Dice Ten cuidado con las espinas Media hora después ¿Dónde fue ese? ¡Pakra! ¡No! ¡Danny! ¿A dónde se fue? ¡No! Creo que ahí no era Oh, reiniciamos Perfecto Mira, y si nos subimos Es el pastel El pastel, mira el pastel Aquí hay un pastel Vamos a subir al pastel Oh, es al pastel Porque ¿saben qué? Por ahí se puede subir Para donde está ese fuego Que ven ahí arriba ¿Ven? Aguanta, vamos ¡No me empuje! ¡No te estoy empujando! Oye, ya vas a ver Tramposo ¡No! ¡Adiós! ¡Ah, mira! ¿Qué pasó? Chicos, chicos, chicos Ustedes deben de subir Yo no se debe de quedar abajo Miren la tapa del bote Se abre Pero yo no La tapa del bote Pero nadie debe quedarse abajo Espérate, espérate Dani, espérate ¿Por qué? ¡Un momento! ¡A fuego lento! ¡A fuego lento! ¡Tú mírate! ¡Está soltera! ¡Está de moda! ¡Ya cállate, abuelo! ¡No! Pero esa canción está de moda Mija, la escuché todas las partes ¡Ya está de moda! ¡Yo estoy bugeada! ¡Ayuda! Espérate ¡Ay, él sabe, por favor! ¡Véntelo a la marcha! ¡Cuálgate! ¡No, no puedo subir! ¡Este juego está inservible! ¡Pero cómo no puedes subir Si yo ya subí, tonto! ¡Ay, es que yo no soy tú, tonta! ¡No me importa, tonto! ¡Ay, me cayó también! ¡Tá bien! ¡Tá bien! ¡Ay, pero cómo es posible esta cosa! ¡No, me caigo! ¡No, pero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Ya subí! ¡Ahí está! ¡Adiós todos! Espérate ¡Pero falta que abramos la tapa, mensa! ¡No! ¡Ya no sientes nada! ¡Escúame! ¡Morita! ¿Dónde estás? Está peor de inservible ¡Ay, no! ¡Ahora tengo que subir otra vez! ¡Ya viste la cara de Morita! ¡Está horrible! ¡Dejen mi cara! ¡Que Timo me hizo borrar a mi muñequito! ¡Y tuve que hacerlo de nuevo improvisado! ¡Déjenlo! ¡Dejen mi cara! ¡No! ¡Ya no está muy verdad! ¡Luego sale como... ¡Te queremos que pasimos! ¡Te queremos! ¡Luego sale como Tony Lai y pregunta ¿Qué pasó? ¡Jajaja! 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 ¡Pero ¿Por qué? ¡Echúdame! ¡Morita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué! ¡Uy! ¡Por no ayudarme! ¡Est! ¡Uy! ¡No olvídalo! ¡Yo soy un abuelo independiente! ¡No me querías! ¡No! ¡Ale! ¡Abrela! ¡Abrela! ¡Sí se puede! ¡Voy a... ¡Voy a mover! ¡Pero ¿Qué estás haciendo, tonto? ¡Tonto, tonta! ¡Eres una tonta! ¡La más mencha de todas las menchas! ¿Por qué, tonto? ¡Ey tú entrando para subir! ¡Mirame! ¡No sirve! ¡Ya no vas a poder! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Mira cómo subimos! ¡Si no abrimos! ¡No! Porque si no abrimos la tapa tú no puedes subir, así que dependes de nosotros, ¡Mucha! ¡Cómo dicen! ¡Mira! ¡Vas a ver ahorita! ¡Mira! ¡Voy a parar aquí! ¡Veamos a ganar! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No ves! ¡De aquí a qué subes! ¡No! ¡Falta poco! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Falta poco! ¡¿Qué?! ¡Me caí! ¡Soplen todos los que están en casa! ¡Soplen todos! ¡Que se caiga! ¡Ah! ¡Que se caiga! ¡No! ¡Qué mala gente! ¿Cómo quieres que me caiga, tonto? ¡Oh! ¡Yo no soy mala gente, mija! ¡Yo soy buena gente! ¡Tenemos que subir! ¡Vengan pa' aquí! ¡Se venga! ¡Pero que no podemos! ¡Que esta cosa nos resbala! ¡Pero yo también! ¡Y mira cómo estoy acá arriba! ¡Ay! ¡Es que tú eres una plastilina de esas vencidas que se pegan todas partes! ¡Claro que no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo estás subiendo! ¡Dani me toma de la mano! ¡Oy, Dani! ¡Yo soy un viejito! ¡A ver, Morita! ¡A ver, te abrí la tapa! ¡Ahora, aparta! ¡Ahora, aparta! ¡Ahora, aparta! ¡Ahora, para qué quieres abrirme la tapa si necesito subir encima de la tapa! ¡Primero! ¡No, mensa! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ay, qué asco! ¡Hay basura! ¡No! ¡Cierro la tapa! ¡No! ¡No! ¡Abre la tapa! ¡Abre la tapa! ¡Pero me dices que te la salve! ¡Ay! ¡Ya la abro! ¡Ay! 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 ¡La mincha! ¡La mincha! ¡Es que es una mincha más mincha que te doy la mincha! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Le agarraron la mano! ¡Ya sí! ¡Me agarraron la mano! ¡Así es como morir! ¡Soplen todos los que están en casa para que Morita se caiga! ¡Que no debo caerme! ¿Qué dices? ¡Ya estoy! ¡Vas a caer como mi canal! ¡Ya estoy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Levante! 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 ¡Levántalo! ¡Levante la tapa! ¡No! ¡Me dijiste que no tengo que levantar la tapa! ¡Ahora levanta la tapa! ¡Dale! ¡Levante la tapa! ¡Espérate! ¡Ahí estoy en eso! ¡Estoy en eso! ¡Este trabajo es muy difícil! ¡Ok! ¡Ahí voy! ¡Voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Me odio yo a ti! ¡Me hiciste abrir la tapa para nada! ¡No había ido! ¡No era una inservible! ¡Qué hago! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pobre Dani lo aplastó! ¡Ah! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Ah! ¡Esto era una ratonina! ¡Caíste como un ratón! ¡Ay! ¡Obviamente! ¡Levántale! 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 ¡Echa cuentas full access en Minecraft! ¡Súbeme! 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 ¡Ay! ¡Yo creo que ya se quedó atorado ahí, ¿no? ¡Ay! ¡Abuelo! ¡Levántate! ¡Ayúdalo! ¡Está bien pisado! ¡Te debemos que rescatar a Dani! ¡Ven paquete! ¡Ven paquete! ¡Ay! ¡Me vale! ¡No, mija! ¡Pero no me acarres el gordito! ¡Que yo no soy la ratonera! ¡Ahora ven aquí tú, Dani! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale! ¡What! ¡What! ¡Cayó la trampa! ¡Oh, no! ¿Y Dani? ¡Qué amo! ¿Dónde está? ¡Atrás! ¡Mensos! ¡Ah! ¡Ven! ¡Tenemos que seguir explorando! ¡Allá arriba está brillando algo! ¡Pero si es que ahí es donde quería ir! ¡Ay me votó! ¡Uy es que ahora menso! ¿Por qué me estás gritando así? ¡Porque eres un menso! Amigo, hay fotos aquí. Hubo víctima. Eso es lo que yo le estaba diciendo, amorita. Pero se distrajo con el carro que tú le mostraste. ¡Entonces ya no le podemos hacer las fotos! ¡Debemos subir por aquí! ¡Me pueden hacer caso! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Tenemos que subir aquí, tonto! No te voy a hacer caso porque eres una menso. ¡Ay, otra vez! ¡Está bien dificilísimo! ¡Mire, pero aquí hay un tren! ¡Mire, este tren de... Mira, a ver si podemos... Este tren... ¡Pero yo no quiero ese tren! ¡Yo quiero subir! ¡Yo quiero ver lo que hay arriba de este basurero, tonto! ¡Pero no sé! ¿Y para qué quieres escarbar la basura, cochina? ¡No! ¡Me caí! Pues para ver lo que hay arriba, ¿qué no entiendes? ¡Te lo explico! ¿Qué hay arriba? ¡Dane, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡No puedo! ¡Es que me andas gaitando siempre! ¡Insorrible! ¡Ya vas a ver! ¿Dane? 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 Ya me estrabe. ¿Dane? ¡Dane! ¡Lemando Uber! ¡Estoy ahí al lado! ¡No, no te... ¡Ay, ya te vi! ¡Ese momento! ¡Ah, fue igual esto! A ver, vamos a intentar la última vez por aquí, ¿ok? ¡Preparados! ¡No! ¡Ya me caí! ¡Me venzo! ¡No! ¡Qué prepara! ¡Yo no quiero subir porque tú me regañas! ¡Pero es que debemos subir por aquí! ¡No, no! ¡Aquí tenemos que ir! ¡No me gustó! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Tenemos que llegar! ¡Dane! ¡Sigue avanzando! ¡Gracias! ¡Achuga, Dane! ¡Estabilidad! ¡Estabilidad! ¡Me caigo! ¡Ya, Dane! ¡Sube! ¡Agárrenme! ¡Espérenme! ¡Ahí voy! ¡Espérenme! 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 ¡Ay, no! ¡Saltó súper mal! ¡O sea, encima que lo traigo salta súper mal! ¡Oh, no! ¡No! ¡Jajaja! ¡Dios, Tani! ¡Abuelito! ¡Ay, Dios! ¡Esta cosa horrible! ¡Eres muy malo! ¡Eres muy malo! ¡Hacéltalo! ¡Ay, Dios! ¿Para qué nos escogiste aquí? ¡Qué cosa tan horrible! ¡Ahí está! ¡Abuela, acércate! ¡Yo te cacho! ¡Yo te agarro! ¡Ahí estoy llegando! ¡Ahí estoy llegando! ¡Uy, me dijo! ¡Me va a cachar! ¡Miren, miren! ¡La última oportunidad, chicos! ¡La última oportunidad! ¡Ahí está! ¡Gracias, Tani! ¡Apues! ¡Yo me caigo! ¡Ah! ¡Ahí estoy llegando! ¡Ahí estoy llegando! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Estaba llegando! ¡Quítate! ¡Ahí! 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 ¡Pero qué estás, Tani! ¡Sube, sube, sube! ¡Es mi oportunidad! ¡Sube, rápido! ¡Sube! ¡No puedo subir! ¡Pero agarra con la onda! ¡Ay, no! ¡Aguanta! ¡Ahí está, Tani! ¡Sube, sube! ¿Quién nos va a abrir la tapa? ¡Ay, chicheto! ¡Pero suben! ¡Solo suben! ¡Agárrame, agárrame! ¡No puedo, menso! ¿Pero cómo te va a agarrar? ¡Es que no me deja ni subir el Tani! ¡Esa está, Tani! ¡Sube, sube! ¡Espérate! ¡Yo abro la tapa! ¡Yo abro la tapa! ¡Me sacrifico! ¡Háganle ustedes! ¡Pueden! ¡Ya está, Tani! ¡Con eso subes! ¡Con eso! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero sube! ¡Es mi oportunidad! ¡Sube, Tani! ¡Sube! ¡Ay, tengo mucho en mis manos! ¡Lo voy a cajetear! ¡No quiero! ¡Y tus garritas de perrito! ¡Tú puedes! ¡A ver, Tani! ¡No te sueltes! ¡Va! ¡No te sueltes! ¡Voy a apoyarme en ti! ¡Voy a apoyarme en ti! ¡Ahí! ¡No te sueltes! ¡Listo! ¡Apollo emocional! ¡Vale! ¡Se apoya o no! ¡No! ¡Espérate! ¡Este viejito se va a cansar de abrir la tapa! ¡Les advierto! ¡No! ¡Cállate! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya no les voy a abrir nada! ¡A los tres puros brutos! ¡Chicos! ¡Si quieren más de este mapa o más otro mapa con los chicos! ¡Díganlo en los comentarios y dejen su like! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Suscríbete a los suscriptos! ¡Y hasta la campanita! ¡Bye! 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 ¡Bye!